Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a su programa Voces Niños. Yo soy su amiga Marisela González y en esta ocasión el tema a tratar será la formación teatral y creativa en los niños. ¡Comenzamos! Pues así es, ya estamos de regreso en este programa de Voces Niños que como comenté, el tema a tratar será la formación teatral y creativa para los niños. Para eso tenemos precisamente una invitada aquí que vamos a platicar con ella y es la maestra Guadalupe Corona Candelaria, que es la directora de escena de la compañía teatral infantil y juvenil Espiral Reguilete. Guadalupe, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias Marisela, bien, muy bien, aquí dispuesta a compartir estos saberes del teatro y los niños. Perfecto, es un tema muy interesante a tratar porque hay muchos cambios siempre en los niños, estando en el teatro, estando en todas estas cosas, faramallas, historias, ¿no? ¿Cómo comienza la compañía teatral infantil y juvenil Espiral Reguilete? Comienza en 2004, estamos ya cumpliendo 12 años de trabajo continuo en Cuernavaca y el motivo es porque yo lo propongo el proyecto como proyecto de maestría. Entonces vamos canalizando y elaborando toda la estructura metodológica de cómo se trabaja el teatro con los niños, que eso ya tiene larga historia. Por supuesto, claro. Desde los años 70 ya se va formando una didáctica teatral. ¿Y qué queríamos hacer? Y por eso es que enfatizamos en lo creativo. Los niños necesitan estar insertos en ambientes expresivos artísticos para desarrollar integralmente su personalidad. Y la creatividad es una habilidad que no es expresamente artística o estética. La creatividad es una habilidad humana que precisa de entrenarse. Sí, contamos todos con ella, pero si no la motivamos, seamos doctores, seamos académicos, seamos biólogos, el área, seamos albañiles, ¿no? No sale. No va a florecer la creatividad porque la habilidad de la creatividad es una forma con la que contamos, ya habilitada para resolver problemas, entre otras cosas. Dentro de la labor cotidiana que ustedes realizan, ¿de qué manera contribuyen a las actividades en la formación de lo que son los niños y los jóvenes? En este proyecto específicamente sí queremos que aprendan teatro, ¿no? Es un objetivo, pero no lo es todo. Lo que queremos es que los niños tengan en el teatro un acompañante de su desarrollo psicoemocional. Los niños van desarrollándose, van cambiando, llegan a la pubertad, y en ese punto de quiebre pensábamos en nuestro proyecto que los niños se iban a ir y los niños se quedaron y vivieron su pubertad y vivieron su adolescencia. ¿Por qué se quedaron? Porque las actividades que proponemos en el teatro y en cualquier área artística, pero en este modelo espiral de Guilete, potencian, van motivando ese conocimiento de sí mismos. Los niños van entendiendo. Sacan aquel niño interior que tengan, ¿no? Y que lo tienen en potencia. Los niños lo tienen en potencia y en el caso de los niños hay que regularlos, ayudarles a darles causa, cause. Hay niños que son tímidos, hay niños que son súper extrovertidos y las herramientas que provee el teatro permiten ir como puliendo el diamante, ¿no? El teatro ayuda a regular conductas, ayuda a regular el espacio, la noción de percepción y la noción de relación con el otro. Por eso decimos que si bien es importante para nosotros que aprendan teatro, también lo más importante es que aprendan a relacionarse. Las conductas adquiridas las aprendemos, todos aprendemos a relacionarnos. Y el teatro es maravilloso por eso, porque jugando a que eres otro, jugando a que asumes un personaje, a que entras en la ficción, vas aprendiendo a regularte a ti mismo. Entonces, digamos que hay dos líneas. Una línea muy técnica en la que tú le ayudas al niño a que tenga claridad de sus recursos físicos, vocales. Eso es lo externo, digamos. Pero también queremos entrar a lo interno, a su mundo psicoemocional. Y lo hemos logrado a través de este modelo. ¿Qué tipo de creencias y comportamientos has observado tú dentro de... Y que se logran transformar cuando se aplican las técnicas teatrales? Porque han de ser muchas, ¿no? Como estabas precisamente comentando. Sí. Más que las técnicas expresamente teatrales, hacemos una interacción entre herramientas propias de la pedagogía, ¿no? Didáctica para conducir la conducta y la forma de proceder de una persona. En este caso, a través del teatro. Hemos visto con mucha fortuna cómo los niños hacen cambios muy, muy interesantes. ¿Cómo demostrar a los padres que puede ser todo lo contrario? Que puede haber algo que los cambie, como tú dices. Nuestro eslogan y que nació de una niña que pasó por el Viral Reguilete es... El teatro es el juego más divertido del mundo. Ella llegó a esa conclusión después de dos años de estar en la compañía. Y le pedimos permiso de usarlo. Ok. El juego es una herramienta poderosa para aprender. Y vamos a hablar de que hay dos caminos. Hay el juego natural, el juego espontáneo, el juego que el niño va a generar y que no necesita de estructuras o técnicas o motivación. Y es el que juegan en su casa. Y va a ser igual de enriquecedor que el tipo de juego que les proponemos en Espiral Reguilete. El juego es la herramienta central. Jugando, jugando. Jugamos a que somos personajes durante una hora. Soy esa reina mala. Que siempre he querido ser. Esa reina mala de Alicia. Es uno de los montajes que hemos hecho. Soy la villana. Y en ese momento estoy aprendiendo, jugando con el teatro, esa posibilidad de ser ese otro. Y que se siente mirar desde otro lugar la realidad. Y a lo mejor será que puede ser sacar ese enojo cuando eres esa reina. Y entonces canalizas. Canalizas, ¿no? El actor profesional lo hace ya de manera natural. Él sabe que no debe estar naturalmente el enojado para ser realistamente creíble y que le crean que está enojado. El niño es la poderosa herramienta del juego. Con el niño le propones escenarios de juego, escenarios de ficción. Y dentro de todos los escenarios de ficción está aprendiendo un montón de cosas. Claro, aparte de que juegas aprendes. Vamos a ir a una pausa, Guadalupe. Estamos platicando precisamente con la maestra Guadalupe Corona Candelaria, que es la directora de escena de la compañía teatral infantil y juvenil Espiral Reguilete. Regresamos aquí en Voces Niños. Y gracias por continuar aquí en su programa Voces Niños. El tema del cual estamos hablando es la formación teatral y creativa para los niños. Gracias a quienes nos sintonizan en el canal de Morelos y así mismo quienes nos escuchan en las emisiones, en las emisoras de Morelos. Bueno, pues estamos aquí precisamente con Guadalupe Corona Candelaria, que es la directora de escena de la compañía teatral infantil y juvenil Espiral Reguilete. Seguimos platicando acerca de lo interesante que es que un niño tome teatro, esté con ustedes en esta compañía. ¿En qué consiste el plan de trabajo que ustedes manejan en los talleres? Tenemos, digamos, tres áreas importantes. El taller de los juegos cooperativos que buscan la integración de los participantes, que buscan el desarrollo de su afirmación y su confianza en sí mismos y en los otros, que mejoren sus formas de comunicarse y la cooperación y la colaboración creativa. Es como una escalerita, si la pensamos. Vamos trabajando en este taller formando los escalones para consolidar un grupo y nos da mucho gusto que cuando ven nuestras obras hablan de esto. La gente dice, además de que la obra les puede gustar o como sea, dicen, se ve el trabajo de equipo. Y este es uno de los objetivos centrales que nos interesa abordar. Guadalupe, pues platícame, por favor, ¿en qué consiste el plan de trabajo en los talleres y qué imparte tu compañía? Está dividido en tres segmentos. El taller de los trabajos cooperativos, los juegos cooperativos, el taller de la voz, el taller de la expresión corporal, todos vinculados a la actuación y hay otro momento en el que ofrecemos los elementos sobre actuación. El taller de juegos cooperativos busca trabajar un elemento sustancial en la vida y en el teatro, que es la capacidad para trabajar en equipo. Correcto. Y para eso vamos escalando diferentes momentos, vamos propiciando en el equipo diferentes momentos, desde el momento sutil de quién eres, cómo te llamas, hasta el momento culminante, que es ese que tú eres, cómo cooperas, cómo trabajas en equipo. En medio hay otros elementos que son muy importantes de trabajar, como son la afirmación de sí mismo, conseguir que el joven, el niño, autoafirme su ser, y esto lo hacemos con juegos y dinámicas. La confianza no en sí mismo, sino también en el otro, en el compañero de trabajo. Elementos de comunicación, cómo me comunico con los otros, hasta llegar al elemento más importante de este trabajo, que es mi capacidad de colaborar y trabajar en equipo de manera cooperativa y creativa. Te preguntaba yo si hay precisamente, te enfocas, hay edades en las que pueden comenzar y también si tú te enfocas a cada niño en particular para poder hacer este aprendizaje, lograr este aprendizaje. Sí. En Espíral Reguilete hemos probado en todos estos años que una media que ha estado, la mayoría de los niños, comienzan a los ocho años, se quedan un buen tiempo, viven su pubertad, ese cambio dramático hacia la adolescencia, y eso es lo que nos hizo extender la compañía no solo a niños, sino a adolescentes. Después ellos ya, los adolescentes, requerían de otros temas, de otro tratamiento, y nos hemos probado que hemos sido capaces de trabajar en montajes juntos, con niños de ocho, nueve, diez, hasta adolescentes de doce a quince años. Sí tenemos que considerar el desarrollo psicoemocional y cognitivo de los niños, y trabajamos en base a eso, ¿no? Y el teatro tiene esa pertinencia, necesitamos de personajes diversos, que tienen diversas edades, diversas formas de ser, y aprovechamos esa naturaleza para hacerlos converger y trabajar juntos. ¿El teatro debe considerarse sinónimo de educación? Definitivamente el teatro es una herramienta que alimenta y que enriquece la educación en sí, ¿no? Hoy día, en muchísimos países de todo el mundo, se está pugnando porque el teatro, las artes, formen parte indispensable de las currículas. Hoy día seguimos siendo en el horario extendido, somos los que atendemos los espacios de ocio, somos ese arte, esas artes que están después del tronco más importante de la educación. El teatro necesita estar con la currícula de educación porque provee de muchísimas herramientas que permiten que el individuo se fortalezca, el teatro, la danza, la música. Claro, que sean ellos mismos en sí, ¿no? Yo he visto los cambios verdaderamente en los niños que simplemente no quieren salir de la clase cuando están ahí, de la emoción que tienen. Hay un taller dedicado que tú manejas a la expresión corporal y movimiento creativo, que se enseña a los niños y jóvenes participantes, ¿qué se les enseña? En el taller de expresión corporal y movimiento creativo, lo que se busca es que comprendan cuál es la naturaleza de su recurso corporal. Ahí hablamos de la psicomotricidad, del movimiento, del trabajo de su energía, de su proyección, ¿no? Entonces, hacemos mucho trabajo, muchos ejercicios, muchos juegos, en donde los niños y los adolescentes están todo el tiempo haciendo consciente este elemento de la expresión corporal, que es la conciencia corporal. Están haciendo consciente cómo es su instrumento, cuál es su instrumento y cómo lo pueden enriquecer. Y en ese sentido nos da mucho gusto ver cómo niños que tienen problema con su imagen corporal, porque tienen sobrepeso, están encorvados, están empezando a no querer alinear su columna, van logrando darse cuenta y ese es el ejercicio de la conciencia corporal. Porque el personaje demanda que abras el pecho, que estés recto, ¿no? Y al final de cuentas dicen, ah, pero a mí también me gusta estar recto, porque la vida se ve distinto, así, casi. ¿Cómo los logras incentivar a estos niños? Motivación, estrategia de motivación y juego. Si el facilitador no es esa persona que sabe jugar, que sabe motivar, que sabe mirar a cada niño, porque cada niño es una entidad maravillosa y particular, pues no va a poder ser, ¿no? Tiene que ser el facilitador una persona activa, dinámica, animadora, que conozca estrategias y que conozca de didáctica teatral, porque sí hay el peligro de que puedo ser maravillosamente motivador, pero no cuento con una estructura pedagógica y voy inventando, ¿no? ¿Esto les ayuda a su desarrollo humano? Por supuesto, por supuesto. El desarrollo humano implica que estén solventadas las necesidades básicas de las personas y hoy día una necesidad básica es tener el derecho a ejercer tu cultura y tu expresión. Si tú no tienes un espacio en donde ejerces tu derecho a tu cultura y a tu expresión artística, el desarrollo humano va a estar incompleto, es decir, no nada más necesitamos comer, no nada más necesitamos ir a la escuela, que eso ya es un derecho y implica un buen desarrollo humano. Necesitamos de otras instancias que las provee el arte y la cultura para que seamos integralmente humanos, ¿no? Pues vamos a ir a una pausa, Guadalupe. Estamos platicando con Guadalupe Corona. Ella es la directora de escena de la compañía teatral infantil juvenil Espiral Reguilete. El tema es formación teatral y creativa para los niños. Esto es Voces Niños y regresamos. Y continuamos aquí en su programa Voces Niños. Gracias por seguirnos acompañando. Quiero comentar que los teléfonos en producción son el 243-6200 extensión 158 y 184. Y bueno, pues el tema que estamos platicando es la formación teatral y creativa para los niños. Y se encuentra con nosotros la maestra Guadalupe Corona Candelaria. Ella es la directora de escena de la compañía teatral infantil y juvenil Espiral Reguilete. Y Guadalupe, pues seguimos comentando acerca de este tema tan interesante para los niños, para los jóvenes, hasta también para los adultos, ¿no? ¿Qué se ha logrado inculcar en los alumnos, qué has logrado tú desde el inicio de la compañía teatral infantil Reguilete? Varios aspectos, ¿no? Primero, en el terreno de los chicos como personas, seres más sensibles, seres más afirmados, seguros. Niños que llegaban muy tímidos, a la mitad del proceso ya están más sueltos, con seguridad de mostrarse como son. Niños que eran muy extrovertidos van aprendiendo a encauzar su extra extroversión. Y la conducen mejor. Creemos que también, y lo hemos comprobado, que se afirman valores muy importantes, como la capacidad de convivir, la capacidad de crear en colectivo, la capacidad de jugar, que es un derecho universal para las niñas y los niños, la capacidad de aprender juntos jugando. Entonces, nos gusta mucho ver a los niños que han permanecido con nosotros mucho tiempo. Ahora tenemos al más viejo, que ha estado toda su vida allí, casi, casi, de la vida del grupo, ¿no? Lleva como 10 años, 11 años. Bueno, me decías que hay personas que tú tienes que ya van en las universidades, que ya están inscritas en teatro, en otras academias, por lo que quieren alcanzar en sí, ¿no? Espirar Reguilete les ha procurado un espacio en donde han encontrado una vocación. Hay algunos niños que se han ido hacia carreras sociales, humanísticas, y sus padres nos refieren cómo ha sido importante haber pasado por Espirar Reguilete. Y hay chicos que están en universidades, ya en carreras específicas de artes escénicas, que estuvieron con nosotros, una media más o menos, el menor se queda 3, 4 años y el más viejo, pues se ha quedado 10 años, ¿no? ¿Es importante tener disciplina? Esa es otra de las ganancias que les ha dado Espirar Reguilete. Se forma la disciplina, se forma el compromiso, se forma la capacidad de responder de manera oportuna, ¿no? Y esto es bien interesante porque hay que hacer un equilibrio. La creatividad supone una dosis de caos y una gran dosis de sistematización. Cuando tú despiertas la creatividad y quien nos ve trabajar por fuera dice, ¡ay, aquí hay mucho relajo! ¿Qué están haciendo? Es necesario el caos, pero necesitamos después sistematizar. Y ahí es donde afirmamos habilidades para la vida, habilidades socializantes, habilidades psicocognitivas. Todas esas habilidades se sistematizan a través de la estructura del teatro. ¿Cómo podré lograr que un padre de familia inculque a sus hijos el teatro? O simplemente convencer a los padres porque, bueno, ya ven que es teatro, que es la farándula, que es esto y ya no les interesa, ¿no? Pero ¿cómo lograr eso? Justamente dándoles el conocimiento de lo que es en verdad el teatro. Una cosa muy distinta es la farándula, una cosa muy distinta es la comercialización de cualquier arte escénico, ¿no? Y otra cosa es empezar a entender el arte como un elemento serio que tiene una estructura y que aunque andamos jugando, lo hacemos con mucha seriedad. ¿Que hay cambios? Porque lo que damos a los niños son habilidades para su vida, ¿no? Y entonces los papás que llegan con nosotros es gente que diversa, ¿no? Es gente que de entrada ya le ha dado un voto a las artes escénicas, al arte. Y hemos tenido niños también donde sus papás han aprendido a entender lo que significa el teatro. Y es un asunto de proceso y de conocimiento paulatino. ¿En cuánto tiempo aproximadamente tardas en montar una obra? Ya que empiezan los niños a entrar en estas dinámicas, ¿cómo logras? Como trabajamos solamente los sábados, sábados cuatro horas y ese es un primer así asombro. Dicen, va a estar mi niño cuatro horas contigo, se va a hartar y después se asombran. Va a estar feliz. No se quiere ir, ¿no? Solo trabajamos una vez a la semana y eso nos lleva a más o menos diez meses de preparación. Diez meses de taller, diez meses de empezar a enseñar elementos, a probarlos. Hemos trabajado en una gran parte, es el centro de nuestro trabajo, elegir dramaturgia mexicana. Obras de escritores que ya están súper probadas. Y entonces vamos mostrándoles a los niños la referencia, miren, hay esto para hacer, hay esto para hacer. Pero como también estamos trabajando la creatividad, es natural que los niños también quieran proponer. Es natural que ellos digan, yo quiero mis propios personajes y mis propias historias. Y hay momentos en la vida de Esperar el Guilete le han ocurrido dos momentos en donde trabajamos por diez meses más o menos, o la obra en elección, que es de un dramaturgo, o la creación colectiva, que es la obra que crean ellos. Hoy día estamos en ese escenario. El Juego del Poder, que se está presentando por este tiempo, es la segunda creación colectiva de Esperar el Guilete. ¿En dónde se está presentando esto del Juego del Poder? Ya empezamos a moverla, pronto vamos a estar en la UPN Morelos, vamos a estar en un foro que se llama La Negra, en Huitzilac. Vamos a estar en el colegio de bachilleres. Y esto es con alumnos que tú has ido creando, formando. Los niños que han estado ahí en Esperar el Guilete. Oye, qué maravilla verdaderamente. Pues a mí me gustaría mucho que nos hicieras saber en dónde te localizamos, si hay inscripciones, cada cuándo, y si tienes alguna página, teléfonos, todo. Ok, muchas gracias. Sí, estamos siempre abiertos a la integración de niños, sea a la altura en la que estemos, aunque estemos en proceso ya de presentación, siempre son bienvenidos. Espiral de Guilete se encuentra en la zona de Zompantle. El teléfono para que nos encuentres es un celular, triple 7, 189-9220. Tenemos una página en Face que se llama así, Espiral Reguilete, con H. Estamos abiertos a cualquier momento en que estén interesados. Les ofrecemos un sistema, ellos ya en corto saben que hacen un sistema de prueba, les explicamos de qué se trata. Venir cuatro sesiones, empezar a integrarse, a probar. Y ya de ahí el niño siempre es el que va a decidir. Entonces, ¿edades de los niños que tienen que tener? A partir de los ocho años, a partir de los ocho años y de manera natural se han ido del grupo hasta los 16, 17. Entonces, depende mucho del chico y de su interés para venir. ¿Pueden ser también adultos o entrar en la familia en sí? ¿Podrían participar o no manejas adultos? Lo que nos ha pasado es más bien eso, nos piden talleres para ya personas mayores y hemos creado talleres especiales para jóvenes adultos y para adultos. Pues, Guadalupe, muchísimas gracias verdaderamente por estar con nosotros. Gracias por abrir este espacio y verdaderamente brindar esto que es el teatro, la cultura, las artes, porque aparte aprendemos, nos divertimos, gozamos, disfrutamos de todo un poco. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Voces Niños. Yo me despido, soy su amiga Marisela González. Nos vemos la próxima semana con mucho más y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!